La Semana Nacional para los Derechos de las Víctimas de Crimen le recuerda a cada familia que han perdido a un ser querido de manera violenta o que sufren algún tipo de violencia que no están solos. Esta semana es muy especial para las víctimas porque les reforzamos la ayuda, les recordamos todos los servicios, beneficios y programas que tiene tanto la Ciudad de Misión como todas las demás agencias en el Valle de Texas. Y es muy especial porque hacemos una ceremonia muy significativa para las personas que perdieron la vida por un crimen. La familia Moreno perdió a su hermano José Candelario y como muchas otras familias enfrenta este proceso con el apoyo del Departamento de Policía y de la Oficina de Enlace de Víctimas de Crimen. Nunca pensábamos que íbamos a estar así en algo de esto, que íbamos a ser víctimas de un crimen como este. Durante el evento se dedicó una banca que será instalada en el Parque Bangward en memoria de todas aquellas personas que perdieron la vida víctimas de un crimen. El Programa Estatal para la Compensación de Víctimas de Crimen mediante la Oficina de Enlace de Misión cubre parte de los gastos y el soporte emocional originado durante el proceso. La alcaldesa Noury González Garza expresó su solidaridad y en compañía de los miembros del concilio depositaron rosas blancas en honor a los fallecidos. Y estamos aquí todos juntos para soportarnos, para enseñarles que hay programas que los puede ayudar. No sean estatísticas. Lo que queremos nosotros es ayudarlos. Háblemos. Si usted es víctima de cualquier tipo de actos violentos, no permita que esta situación escale hasta perder la vida. Llame al teléfono 956-584-5044 del Departamento de Policía o a la Oficina de Enlaces de Víctima de Crimen 956-222-5615. Más información a través de www.missionpolice.org. Llamadas de emergencia. Marca inmediatamente el número 911. Para la Ciudad de Misión informó Humberto García.